El objetivo de la presente iniciativa es dar vida a una parte de la reforma electoral. Insistimos, sólo a una parte de la reforma electoral, esa que busca transitar del Instituto Federal Electoral, hoy máxima autoridad responsable de las elecciones federales, a un Instituto Nacional Electoral encargado y responsable único de las elecciones no sólo federales, sino las de todas las entidades federativas. Tal premisa parte de la necesidad de contar con un organismo autónomo, fuerte, capaz de generar plena certeza y confianza en los ciudadanos en el desarrollo de las elecciones en su municipio, en su delegación o en su entidad federativa, como ya hoy se desarrolla en el ámbito federal, que permitan garantizar tanto el profesionalismo de los responsables del buen desarrollo de las elecciones y en gran medida también el que el ciudadano tenga la garantía de que las elecciones serán justas, libres, equitativas y apegadas al marco legal único que será aplicada en todos los estados y en el Distrito Federal, superando con todo esto el sometimiento a las presiones políticas de los gobernadores en turno y a las disparidades normativas que hoy se observan en diversas entidades federativas. Con esto no se pretende en modo alguno vulnerar la soberanía de los estados ni violentar el Pacto Federal, pues la presente iniciativa pretende dotar de un sistema que tutele en mayor medida el derecho político por excelencia de todo ciudadano en un régimen democrático que es el de votar y el de ser votado. Así, este nuevo sistema pretende unificar en una sola autoridad y bajo las mismas reglas del juego electoral el desarrollo de todos los comicios de los estados y el Distrito Federal. Ya está en proceso la recalendarización de la mayoría de los procesos electorales de los estados para que coincidan con los procesos electorales federales. Esto hace mucho más evidente la conveniencia de la conformación de este único Instituto Nacional Electoral en vez de contar con uno federal y 32 estatales o locales. Con esta iniciativa que hoy los legisladores del PAN presentan, se garantiza un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a la autoridad administrativa que organizará las elecciones en todos los órdenes. Es cierto que el Instituto Nacional de Elecciones, que se someterá a la consideración del Congreso, requerirá de mayores recursos para el desarrollo de sus funciones, mismo que tendrá que eficientarse respecto de los que ya tiene el IFE. Pero también es cierto que el Congreso Federal tendrá menores presiones y demandas de los gobiernos estatales para asignarles recursos en estos rubros. Es ahí donde el diseño de este nuevo Instituto encuentra la oportunidad de hacer mucho más con menos. aprovechando las estructuras que hoy ya tiene el IFE en los estados, por un lado, y por otro, la coyuntura de que el nuevo INE aproveche el capital humano y material que resulte el más adecuado para el buen desarrollo de sus funciones en todas las entidades federativas. Es importante subrayar que esta iniciativa no constituye el único tema que sobre reforma electoral impulsará el Partido Acción Nacional, toda vez que se someterá a la consideración de nuestros legisladores, supone el marco de discusión de sólo dos de los compromisos establecidos en el Pacto por México. Supone la creación del Instituto Nacional Electoral, que sustituirá al Instituto Federal Electoral y a los 32 institutos equivalentes en cada entidad federativa. Segundo, dicho instituto gozará de autonomía constitucional, se integrará de 10 comisionados y un presidente y será la autoridad responsable de organizar la celebración de los comicios para elegir tanto representantes a nivel federal como a representantes a nivel local. Se faculta al Instituto Nacional Electoral para fiscalizar la procedencia y el destino de todo tipo de recursos que hagan uso los partidos políticos y sus candidatos, tanto en las elecciones federales como en las locales, a fin de evitar casos de financiamiento paralelo durante las campañas políticas y el rebase en los topes de campaña. Esta facultad será ejercida directamente por su Consejo General. Se propone también facultad al Congreso de la Unión para expedir la ley electoral única que regulará el desarrollo de todo el proceso electoral, tanto para la federación como para las entidades y esta ley de partidos políticos que también permitirá reglamentar el financiamiento público y privado de los partidos. Con todo ello, su transparencia y rendición de cuentas, la democracia interna de los partidos, los mecanismos internos para la plena vigencia, así como la intervención de las autoridades en las controversias que con motivo del quehacer partidista se susciten. Todo esto permitirá un esquema democrático homologado para todas las partes que integren la federación. De igual manera, se facultará a la federación para legislar sobre los delitos electorales. Se le otorgan facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de que sea la autoridad responsable de resolver las controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales, garantizando que las impugnaciones sean resueltas de manera homogénea, sin ningún tipo de sesgo político. Y finalmente, se propone la creación de una fiscalía especial para la atención de los delitos electorales como una fiscalía autónoma encargada de la investigación y la persecución de los delitos electorales cuyo nombramiento será del titular recaerá en el Senado de la República. Esto es en lo que consiste básicamente la iniciativa que será presentada por legisladores del PAN en la Comisión Permanente. ¡Gracias!